Y solamente, deja de sanar el pasado Este dolor, que traigo en el alma Se apoderan de mí, y la vida es sin que está vacía No valore, los días a tu lado No existe una razón, sin planear no suelte Yo tu mano Sáname Te lo pido, sáname Imposible vivir Se ha apagado la luz en mis ojos Sáname Te suplico, sáname Si aceptas es tuyo Este corazón Quebrantado Y échale Dilan Con otra más Música Este dolor, que traigo en el alma Se apoderan de mí, y la vida es sin que está vacía Música No valore, los días a tu lado Música Música No existe una razón, sin planear no suelte Música 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 Música